Ahora sé que me acompañas Te seguiré a donde vayas Porque tú me guías, tú me guías hacia la eternidad Solo tú me abrazas y me levantas cuando no puedo más Es que tú eres la fuerza en mi debilidad Tú eres la luz, la luz en mi oscuridad Ahora sé que me acompañas Te seguiré a donde vayas Porque tú me guías, tú me guías hacia la eternidad Solo tú me abrazas y me levantas cuando no puedo más Es que tú eres la fuerza en mi debilidad Tú eres la luz, la luz Porque tú me guías, tú me guías hacia la eternidad Solo tú me abrazas y me levantas cuando no puedo más Es que tú eres la fuerza en mi debilidad Tú eres la luz, la luz en mi oscuridad Me guías, me guías, tú me guías, tú me guías Me abrazas, me abrazas, tú me abrazas Oh, Espíritu Santo de Dios Toma el control, toma el control Toma el control Toma el control De lo que soy, de lo que soy De mi Señor, toma el control Aquí me entrega Aquí me entrega Toma el control Toma el control Toma el control Toma el control de lo que soy Espíritu de Dios Tu presencia, tu presencia, es donde quiero estar Tu presencia, tu presencia, donde yo quiero habitar Tu me guías, tu me abrazas, tu me guías Tu me abrazas y me levantas Oh, Espíritu Santo de Dios, toma el control Toma el control de lo que soy Oh, Espíritu Santo de Dios